Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo. Estamos aquí hoy día para dar otros consejos al respecto de la inapetencia. ¿Qué podemos hacer con ese niño que no come o esa persona mayor que no come o una persona también adulta? ¿Por qué no? Hay personas que pierden el apetito, bien por distintos problemas, por estrés, por depresión, por ansiedad, por trastornos también de la alimentación, la típica anorexia alimentaria. Hay gente que por belleza deja de comer y bueno, una cosa es hacer un ayuno terapéutico, fijaros, ayuno terapéutico y otra cosa es hacer cosas que no son terapéuticas. Por lo tanto, es muy importante que si queremos adelgazar porque no estamos conformes con nuestra figura, pues que siempre nos pongamos en manos de un nutricionista que nos guíe la dieta. Muy importante. Y si estamos en fases depresivas, que estamos con problemas laborales, problemas familiares, problemas de autoestima, pues también ponernos en manos un psicólogo que nos pueda ayudar, nos pueda salir adelante. Es decir, que siempre los problemas son multifactoriales y hay que cubrir todos los factores. En el campo de la nutrición, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el jugo de tomate abre el apetito. Fijaros que muchas veces en la cultura, sobre todo sajona, te ofrecen como un aperitivo, pues un jugo de tomate. Bien, pues eso es porque nos ayuda a abrir el apetito. Entonces, porque el tomate es rico en licopenos, tiene vitamina A, vitamina C, así como minerales como el potasio y el magnesio. Podríamos darle también, es muy importante, la vista de los platos. Fijaros cómo en muchos restaurantes lo que se cuida es la presentación. Es decir, una cosa es que te den de comer y otra cosa es que te echen de comer. No es lo mismo. Por lo tanto, digamos, el aspecto, el colorido del plato es muy importante para abrir el apetito. También es importante entender que hay el té de laurel, se puede hacer una infusión con hojas de laurel, que también ayudan a abrir el apetito. Además, sobre todo, previene la acidez, porque muchas personas no comen porque tienen dolor de estómago, malestar, rechazan el alimento. Podemos ayudar también con formas de digestiones pesadas. Puedes utilizar también, fijaros cómo también en la cultura china, en la cultura oriental, se come con té, no se come con agua. Se va tomando incluso el té de jazmín, se puede tomar, pues, té de manzanilla, cosas que nos ayudan a hacer la digestión. ¿Vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, lo mejor será optar por comida ligera, que incluyan frutas y verduras. Nosotros siempre hablamos de la dieta alcalina, es muy importante, porque también el exceso de ácidos hará que perdamos el apetito, porque inflamará el estómago. Por lo tanto, la manzanilla, el té de manzanilla es importante y se puede comer con té de manzanilla perfectamente. Hay personas que dicen que la manzanilla, sí, a palo seco no me gusta. Bueno, la podemos endulzar con miel. La miel, no pongamos azúcar, sino pongamos miel de abeja. Entonces, hacer ejercicio cada día, de 20 a 30 minutos mínimo, andar, pasear, hacer un poco de footing, todo eso nos viene bien. Sobre todo, también es importante controlar el peso, el sedentarismo no es nada bueno. También la infusión de genciana nos va a ayudar en gran medida. Entonces, tenemos también que Hahnemann, este eminente médico alemán que desarrolló la homeopatía, ya hizo una fórmula que consta de Medicago Sativa, Chinoficinalis, Nux Vómica, Aprilia, Cuprum y todo esto a la sexta decimal. Esta fórmula magistral ayuda a mejorar mucho las funciones digestivas y nos va a ayudar mucho a, digamos, abrir el apetito. Espero que sean de utilidad mis consejos. Gracias.